con la venia diputada presidenta. Adelante diputada. Este día al igual que todas y todos celebramos la aprobación de este dictamen surgido del consenso y nutrido por la pluralidad que solo es capaz de proveer el convencimiento por encima del vencimiento. Espero que no se olvide en el futuro este ejemplo que las mujeres estamos dando. No hay duda alguna sobre los beneficios esperados de esta reforma que como bien se dice, integra en la redacción de los ordenamientos conferidos en el dictamen el término de principio de paridad de género, para garantizar en todas las dependencias la inclusión de las mujeres en sus espacios de discusión y toma de decisiones, y reducir las barreras estructurales que impiden nuestro acceso a la vida política y pública, y especialmente ocupar cargos en funciones decisorias. No obstante a lo anterior, me preocupa que con este dictamen las mujeres que integramos la llamada legislatura de la paridad, dejemos el testimonio de haber consentido que la lucha histórica de muchas y las demandas y reclamos de todas, por una igualdad efectiva, se ciñan a modificaciones de forma, pero no de fondo. Porque compañeras, a casi dos años, ya estamos pagando el costo de la mano de la frustración, el enojo y recelo que provoca el darnos cuenta que la reversa también es un cambio. Vamos para atrás, porque hoy hay un gobierno que no comprende que en materia de igualdad y la lucha legítima de las mujeres, debe de ser solución y no problema. Un gobierno que le da lo mismo ofrecernos burlas, simulación o engaño. Desde inicio del sexenio, el presidente ha menospreciado y criminalizado nuestras manifestaciones y legítimas expresiones de descontento. Declaró que era mentira el hecho de que se había incrementado la violencia de género en nuestro país. Afirmó que el noventa por ciento de las llamadas de auxilio al novecientos once eran falsas y que no existía esta violencia en nuestro país. Que al contrario, había agradecimiento de la población porque lo que hay es un reencuentro familiar. Cuando en materia de violencia en contra de las mujeres, el país está incendiándose. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han abierto más de veinte mil doscientas carpetas de investigaciones por violencia. Cifra que sin actualizaciones, es ya la más alta desde el dos mil quince. Se han incrementado las llamadas a novecientos once por violencia en más del veinte por ciento, por acoso sexual en más del cincuenta por ciento, y en homicidios dolosos en contra de las mujeres en más del quince por ciento. Por si eso fuera poco, se cerraron siete de cada diez guarderías al inicio del sexenio. Estos espacios intocables que apoyaban a nuestras madres jefas de familia. Se cerraron también los refugios para mujeres y sus familias víctimas de violencia familiar, y se dejó en desamparo a la inactividad en temas sustantivos al Instituto Nacional de las Mujeres. Niñas, adolescentes y mujeres de todo el país iniciaron este año con dos mil millones de pesos menos. Finalmente, para este presidente, los temas polémicos referentes a las libertades de las mujeres deben de ser sometidos a consultas. Estos son los hechos contundentes de que el ejecutivo no entiende la lucha, los reclamos, ni las demandas de las mujeres mexicanas. Por el contrario, los desdeña, le estorban, quitan tiempo, y hasta quizá le dan flojera. Hoy, lo acepten o no, el primer enemigo institucional de las niñas, adolescentes, y mujeres de este país despacha desde el escritorio del presidente. Para él solo existimos y somos valiosas cuando sufragamos el voto, ya que nuestra voz no lo representa valor alguno. Pero esa voz de las mujeres que hoy desoye por exigirle justicia, paz, y también libertad, de una u otra manera se hará escuchar, y tarde o temprano se hará valer. Porque si no vio el daño que hacía al declarar que no habría apoyos en esta pandemia para nadie, en otras palabras, que muera quien tenga que morir, y que quiebren las empresas que tengan que quebrar, el Inegi se lo recordó hace días, de los quince millones de desempleados que él generó, más de nueve millones son mujeres. Hoy el grupo parlamentario del PRI votará a favor de este dictamen, pero seguirá levantando la voz a favor de las mujeres de este país, para recobrar sus conquistas perdidas, y regresar ese camino de retos posibles en el que hasta hace dos años nos encontrábamos. Hoy sí, hay que celebrar, pero también hay que reflexionar. Por cierto, presidente, ayúdenos a que no nos sigan matando, ya nos faltan cuarenta y cuatro mil y contando, es cuanto.